de los patios marianos de Palacio Nacional, conferencia de medios del presidente López Obrador, previa a esta gira que por aquí, Sonora Power, nuestro compañero de de Mian de allá de Sonora, está enfocando a Brinto Juárez, justamente va a culminar la gira con la conmemoración de este personaje, el personaje más importante para el presidente López Obrador, el presidente, según él dice, el mejor presidente de nuestro país. Pero vamos por partes, conferencia de medios del presidente López Obrador, el día de hoy tuvimos oportunidad de preguntarle varios temas, entre ellos comenzando con el tren ligero de Jalapa, hace tres días el presidente López Obrador recibió en audiencia aquí en Palacio Nacional a Juitlava García, el gobernador de Veracruz, el cual le comentó temas de seguridad, temas de economía, obviamente, pero sin duda alguna ya está en el escritorio del presidente López Obrador el tema del tren ligero de Jalapa, el cual todo parece indicar, va viento en popa, se va a efectuar, pero se busca que se concluya en dos años, no hasta 2025, como está programado por parte de la SCT, incluso va a haber consultas al respecto. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente de la República. lo tratamos y lo está viendo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, es un buen proyecto, nada más que se contempla terminarlo en el 2025 y es donde hay dificultad, porque nosotros no queremos dejar ninguna obra en proceso. Entonces, acordamos de que va a hacer consultas en la Secretaría de Comunicaciones para ver si el proyecto ejecutivo se tiene este año y a ver si es posible que en dos años, a más tardar en dos años y medio, se concluya. Respecto al tema del litio y de la libertad sinical, también en este tema el presidente López Obrador se expresó a pregunta de su servidor, en el primer tema habló sobre los contratos que se tienen para litigios internacionales en Estados Unidos por la cuestión del TEMEC. El presidente López Obrador incluso mostró un documento en el cual se revela cómo hay argucias legales para que, bueno, pues las empresas extranjeras salgan con la suya y también en el tema de libertad sindical, el presidente López Obrador habló del posible aspirante que se tiene para la dirigencia de lo que es el sindicato petrolero que estaba en poder de Romero Machado. En el tema del litio, también el presidente López Obrador habló del tema, reiteró que este se mantiene en estudio, hay que recordar que este podría beneficiar a entidades como Sonora, que está considerado junto con Chihuahua la reserva de litio más importante del mundo, en el caso de la comunidad guarijía, que es la comunidad indígena más pobre del país, podría incluso pasar a ser la comunidad más rica a nivel latinoamericano. Esto con datos del senador Alejandro Armenta, que está impulsando esta reforma para que se nacionalicen las minas que se tienen de litio actualmente explotadas en forma primaria por empresas de Canadá. Bien amigos, hasta aquí el resumen de la conferencia matutina del presidente López Obrador, el cual tiene el día de hoy, gira por el estado de Tabasco, la conmemoración del 18 de marzo, la expropiación petrolera, en la cual ha adelantado, va a ser un anuncio importante de un nuevo yacimiento similar al de Cantar, ha dicho, que se ha descubierto en los últimos meses en territorio mexicano. Te informa con mucho gusto, Carlos Guzmán.